15 Momentos en los que leones machos atacan sin piedad a su presa Los leones cazan en manada y usualmente son las hembras las que consiguen el alimento. Sin embargo, esto no implica que los leones machos nunca cazen. ¿Han observado alguna vez cómo un león macho ataca a un guepardo? ¿Qué tal un oso? Si te gustan los felinos grandes, quédate con nosotros en este conteo regresivo de los 15 momentos en los que leones machos atacan sin piedad a su presa. 15. Hiena Los leones y las hienas se odian mutuamente, y por precaución no se les debe invitar a las mismas fiestas. A menos claro que deseas ver sangre esparcida por todas las alas. Las hienas usualmente se concentran en grandes clanes y cuando se lo proponen, pueden hacer que manadas pequeñas de leones se den a la fuga. Sin embargo, todo depende del número de leones macho en la manada. Estos números sí son determinantes. En el primer video, este león macho persigue a una hiena en la sabana. La hiena apenas logra escapar del león y corre por su vida. Durante una emboscada nocturna, este león macho adulto demuestra la ventaja que poseen sobre las hienas cuando estas dos hienas corren por su vida después de ser casi atrapadas por el gran macho. Este león destruye a esta pequeña hiena, sin importar qué tan fuerte. Los leones son animales muy poderosos y al observarlos en acción de esta manera es cuando nos percatamos de ello. 14. Búfalo A pesar de que hay muy pocos oponentes capaces de destruir a un león, existe un enemigo formidable que los leones deben evitar. Mientras que los leones pueden matar prácticamente cualquier presa, especialmente cuando trabajan en equipo, los búfalos son famosos por representar un desafío totalmente aparte. Cuando se trata de una cena difícil, a un león solitario le costaría mucho trabajo atrapar a un búfalo cafre. Es por ello que lo hacen en equipo. Es fascinante atestiguar cómo los búfalos se ayudan entre sí cuando están en problemas. Este es un comportamiento normal, pero ocasionalmente les toma demasiado tiempo reaccionar ante la amenaza, dándole a los leones el tiempo suficiente para terminar con su presa. Lo peor que puede hacer un búfalo es dar la espalda a un león que se le aproxima. Y en este video los búfalos están exactamente cometiendo ese error. Al darle la espalda a los leones y correr, el león aísla a uno de ellos y lo derriba. ¿Se dan cuenta de lo poderoso que es este felino como para poder derribar a un búfalo de 2.000 libras? Una vez que el león tiene al búfalo por el cuello, a pesar de no asegurar a la presa, al cornudo animal le resultaría muy difícil escapar de esa posición. Y cuando un segundo macho se une para dominar a la presa, el juego ha terminado. Este búfalo en particular cojeaba significativamente, lo que ocasionó que se separara del rebaño. Es precisamente por ello que los leones acechan detenidamente a sus presas para saber a cuál atacar. Nuestro siguiente video también fue tomado en el Parque Nacional Kroger. En él observamos a un grupo de tres leones que acorralan a un búfalo herido para después acabar con él. Estoy seguro de que este búfalo hubiera disfrutado algunos días más de vida, pero así es la vida en la sabana. En este otro video observamos a este león macho que es desafiado por un rebaño de búfalos. El león los mantiene a raya, sin embargo los búfalos no se dan por vencidos y siguen enfrentando al felino. Mientras el león mantenga su distancia, estará a salvo. ¡Finalmente! A pesar de que 400 búfalos intentan ayudar a la desafortunada víctima, estos leones se rehúsan a abandonar a su presa hasta que el rebaño se da por vencido. 13. Cebra. Un rebaño de cebras está constantemente alerta para detectar predadores como leones, y en as, leopardos y guepardos. Así como cualquier otra amenaza, cuando las cebras detectan a un predador, emiten un sonido agudo para alertar al rebaño. Como una velocidad máxima de 64 kilómetros por hora, las cebras no son los animales más veloces de la sabana. El león es el principal depredador de las cebras. Estos pueden alcanzar velocidades de hasta 81 kilómetros por hora. Los leones más veloces tienen más posibilidades de atrapar a sus presas y alimentarse, permitiéndoles sobrevivir y reproducirse. Como resultado, el porcentaje de los leones con características de mayor velocidad han aumentado significativamente las poblaciones de leones. Del mismo modo, las cebras más veloces pueden evadir a sus predadores, permitiéndoles sobrevivir y reproducirse, por lo que las cebras con estas características eventualmente serán la mayoría de la población. Cuando una manada de leones se lanza contra una cebra, no hay mucho que se pueda hacer para salvarla, especialmente si le alcanza un león macho como se muestra en este video. Es entonces cuando por fin se da cuenta de sus problemas. Este león ha acabado con otra presa y está listo para la siguiente. Esta apetitosa cebra se ha cruzado en su camino y no puede desaprovechar la oportunidad. Pareciera que la cebra tiene tapones en los oídos porque no reacciona hasta que ya es demasiado tarde. 12. Gepardo Los guepardos adultos son presas fáciles para los leones y hienas, pero los guepardos jóvenes son especialmente vulnerables. El porcentaje de supervivencia de los cachorros de guepardo en el Serengeti del Este de África es de alrededor del 5%, debido principalmente a los ataques de leones. 13. Finalmente el asunto más urgente es proveer a los guepardos de espacios más amplios. A los leones no les desagradan los guepardos más que cualquier otro animal en su ecosistema, pero si la oportunidad se les presenta, la tomarán y los matarán, especialmente si es una presa fácil. Los guepardos cuando finalmente deciden prender la carrera parecía estar trotando sin prisa alguna. Simplemente no lo comprendo. Hay un monstruo persiguiéndote y sabes que si te atrapa te devorará. ¿Y solamente trotas? Es aún más desconcertante cuando tomas en cuenta que el guepardo es más veloz que el león. Este violento ataque del león al guepardo es simplemente alucinante. 11. Nhu En la sabana africana muchos predadores prefieren comer nhu. Las probabilidades de atrapar a un nhu son excelentes. Su carne es tierna y hay una gran cantidad. Cuando inicia la gran migración de nhu, la mayoría de los predadores se ponen en alerta porque saben que el bufé está servido para que coman todo lo que puedan a lo largo de varias semanas. Y la presa favorita de los leones es típicamente el nhu. Los nhu son vulnerables cuando son confrontados por una manada de leones y tienen más oportunidades de sobrevivir si se enfrentan uno a uno con ellos. Pero cuando se trata de un león macho, como en este video, las cosas suelen complicarse. Este león arrastra a este nhu por el lodo, lo que limita aún más la capacidad de movimiento del nhu. Es una presa fácil para el león que felizmente comparte el alimento con su compañero. Los leones son los predadores más audaces y feroces en toda África. No muchos animales se atreven a desafiar a los leones, a menos que los superen en número. Como por ejemplo las hienas o quizás probablemente los perros salvajes. Pero cuando unos cuantos leones macho hacen acto de presencia, todos corren por su vida. Especialmente los perros salvajes que son muy pequeños en comparación a los leones. En grupo, los perros salvajes son probablemente los cazadores más exitosos del monte. Pero enfrentar a un león cara a cara es una locura para ellos, como lo podemos observar en esta grabación cuando un león derriba a un perro salvaje. Los perros salvajes y los leones se encuentran en la parte superior de la cadena alimenticia. En el parque Kroger y sus alrededores solo habitan aproximadamente 200 perros salvajes. Es de suma importancia cuidarlos y monitorear su presencia, para que las personas solamente pueden intervenir si el animal está siendo atacado por humanos. 9. Kudú El kudú es un gran antílope con cuernos en espiral que resulta difícil de atrapar por predadores como el león. Observemos cómo le va a esta pareja de kudús cuando intentan escapar del ataque del rey de la selva. Este león pasea tranquilamente por este camino asfaltado, sin importarle nada más, mientras docenas de vehículos lo siguen, cuando repentinamente el león salta a toda velocidad y ataca a un kudú que se encuentra en un costado del camino. El león consigue atrapar al kudú por la parte tercera. Sin embargo, gracias a su gran fuerza y tamaño, el kudú intenta patear al león para escapar de la situación. A pesar de sus esfuerzos, el kudú no puede competir contra el león y este consigue rápidamente... 8. Elefante Los elefantes son muy grandes. Llegan a pesar entre 3 y 7 toneladas. Y muy pocos animales, incluidos el león, se meten con ellos. A menos de que no exista otra opción, los elefantes pueden arrancar árboles enormes de raíz. Imaginen el daño que le pueden causar a un león de mucho menor tamaño con un golpe de su trompa. A pesar de su gran tamaño, la velocidad máxima de los elefantes es de 30 a 40 kilómetros por hora. Los elefantes nunca viajan solos, prefieren viajar en grupo. Es por ello por lo que cuando un elefante es atacado, los demás elefantes se ponen en alerta. Hasta para las manadas grandes de leones, atacar a un elefante es aparentemente una tarea casi imposible. Sin embargo, como podemos observar, cuando se trata de una pequeña cría de elefante, todo es posible. Especialmente cuando el que lo persigue es un gran león macho. Me sorprende que este joven elefante se encuentre solo. Los elefantes por lo regular siempre están en grupo, especialmente las crías pequeñas. Supongo que este pequeño se separó del grupo para explorar por cuenta propia y esto es lo que sucede cuando no obedeces a tus mayores. En este momento la cría está en graves problemas cuando aparece un segundo león macho en la escena. El primer instinto del pequeño elefante fue desafiar al león, pero cuando el león lo persigue cambia rápidamente de opinión e intenta escapar. Lamentablemente es demasiado tarde. Algunos turistas se topan con un elefante joven paseando solo cerca de este estanque. Un león macho se aproxima e intenta un ataque en falso para observar la reacción del paquidermo. El segundo ataque es uno real y como pueden observar, el león salta sobre la espalda del elefante. Una leona se suma a la diversión y el pequeño elefante pasa a la historia como una presa más. 7. Facoquero Los facoqueros son animales temerarios y mortales que pueden causar graves heridas a sus oponentes. Pero, ¿cómo les va enfrentándose el rey de la selva? ¿Tienen oportunidad de competir contra un león? ¡Por supuesto! El facoquero no es tonto y no se acercará al león a propósito para provocarlo. Pero si el león decide atacar al facoquero, simplemente se defenderá. El facoquero será perseguido por el león hasta que no le quede más opción que enfrentarlo. Para que el facoquero pueda sobrevivir esta situación, necesita que lo apoyemos con algunas plegarias. Sin embargo, lo más probable es que resulten ineficientes. En este video, este facoquero no está enfrentando a uno o a dos leones, sino a tres machos y lamentablemente no existe posibilidad alguna de que sobreviva. Es totalmente cierto que los leones machos son los primeros en alimentarse de una presa, a pesar del hecho de que ellos rara vez lo atrapan. 6. Cocodrilo Tanto los leones como los cocodrilos son súper depredadores. Los cocodrilos dominan el agua y los leones gobiernan la tierra. Frecuentemente cruzan caminos cuando alguno de ellos consigue una presa y el otro desea una porción de esta. En este video, un león macho y un par de hembras agreden a este cocodrilo. Sin embargo, este no se amedrenta y se mantiene firme desafiando a los felinos. El león macho duda un segundo antes de aceptar el desafío. El león sabe de la poderosa mordida del cocodrilo y probablemente piensa que no vale la pena el riesgo cuando hay tantas otras posibles presas disponibles que implican un menor riesgo. En este video vemos a un león macho que intenta acercarse al cadáver de un animal, pero su dueño cocodrilo no parece muy complacido con esto. Al león no le importa, ha estado ahí todo el día y decide echarse y relajarse mientras espera a ver qué sucede a continuación. Lo que disfruto de esta situación es que tanto el león como el cocodrilo están plenamente conscientes de su entorno. Ambos saben que son oponentes formidables y es por ello por lo que ambos prefieren esperar en lugar de entrar en combate. Las peleas entre leones y cocodrilos son casi siempre relacionadas al alimento. No es que pretendan devorarse unos a otros, es por esto por lo que cuando cruzan caminos siempre se trata de comida. En este video, un león intenta robarle un cadáver al cocodrilo. Finalmente, este cocodrilo se encuentra de espaldas a este león que se le aproxima. Apenas se da la vuelta, el león observa sus fauces y se olvida de su plan de ataque inicial. 5. Impala Los leones no tienen preferencia especial por los impalas. Prefieren los búfalos, mientras las leonas prefieren las cebras y los ñus. Eso no significa que un león macho le diría que no a un impala. Es por ello por lo que en este video observamos a este macho transportando en sus fauces a un impala. Ese es un impala de buen tamaño. Sin embargo, el león no parece tener problema en transportarlo a través del pantano y saliendo sin mayor esfuerzo del agua. El macho robó esta presa a esta leona y ahora le ha dado una lección. Este león macho tiene apresado a este impala por un costado, lo que resulta poco común. Usualmente lo apresan por el cuello para estrangularlos. Probablemente este impala logró escabullirse y ahora el león intenta mantener el control. Finalmente este macho transporta un impala pasando por delante de este vehículo de safari. Para llevarlo a un lugar más discreto y poder comer tranquilamente. 4. Hipopótamo El hipopótamo es otra de las bestias a las que los leones no atacan comúnmente. Por obvias razones. Pero desafortunadamente eso no evita que este hipopótamo y su cría sean presa de estos leones en el parque Kroger. Según lo observado por los turistas en el safari, desafortunadamente durante la época de sequía la vida salvaje está bajo mucha presión. Al secarse el estanque que le servía de ahogar, este hipopótamo y su cría tienen que buscar otra ubicación. El hipopótamo estaba cansado y podemos suponer que llevaba mucho tiempo viajando en busca de otro estanque. A pesar de que los hipopótamos son temerarios y destructivos, la escasez de agua los hace muy vulnerables. En este video observamos a este hipopótamo que lleva prendido a un león macho en su espalda mientras se dirige al estanque. Mientras tanto otro león macho observa. El león continúa mordiendo al hipopótamo y eventualmente el otro león también se sube a la espalda del animal. 3. Oso Si existe un animal que pueda enfrentar a un león, ese es el oso. Por supuesto los osos grandes y poderosos como los grizzlies y los polares nunca conocerán a los leones ya que viven en continentes diferentes. En este video un oso y un león se enfrentan en una pelea mortal. La pelea parece estar pareja, pero esta es una película, por lo que seguramente es solo un juego. Al final el oso huye y es perseguido por el león. Una pelea entre estos dos animales muy probablemente terminaría en un empate, aunque es probable que un grizzly o un oso polar puedan superar a un león. No es algo a lo que apostaría, pero claramente es una posibilidad. 2. Vehículo de safari Participar en un safari siempre es una gran aventura, y uno nunca sabe qué puede suceder. Algunas veces las experiencias nos pueden dejar sin aliento y otras pueden ser terroríficas. Bastaría con preguntarle a este grupo de visitantes que se llevaron el susto de sus vidas cuando dos leones atacaron su vehículo de safari. Esto sucedió recientemente en el... No hubo ningún herido entre los visitantes debido a este incidente. El conductor de un vehículo que seguía al Audi capturó todo el incidente en su cámara. Este león se acerca a un vehículo y lo persigue, pero el vehículo es demasiado veloz. Este otro león desafía a esta jeep al mismo tiempo que se retira, evitando así una confrontación innecesaria. Este león macho se pasa de curioso y arranca el espejo lateral de esta sub. ¿Qué esperaba esta persona que sucedería aventurándose en el monte con su sub? Cuando el vehículo arranca, los leones lo persiguen por todos lados. Finalmente, este león macho decide escalar este vehículo para tener una mejor vista. 1. Leones peleando por supremacía Normalmente los leones no cazan ni comen a otros leones. Prefieren no devorar la carne de otros predadores, a menos de que se trate de una situación de vida o muerte. Otra de las razones por las que los leones no devoran a otros leones es que están muy cansados para hacerlo. Los leones ocasionalmente matan cachorros para reafirmar su dominio sobre las hembras. Especialmente cuando han tomado un nuevo territorio y derrotan a la otra manada. Se sabe que los leones macho atacan a las hembras cuando éstas se rehúsan a aparearse. Y se sabe de leonas que han muerto por negarse al apareamiento. En este video, estos dos machos están teniendo una disputa. Puede ser territorial o por control de la manada. Cualquiera que sea la razón, uno de los leones hace que el otro huya haciéndolo vencedor. Nuestro siguiente video es un poco oscuro. Sin embargo, pareciera que estos leones macho están atacando a un macho adulto más viejo. Pero supongo que el cambio de guardia ha llegado y que los jóvenes más vigorosos le están haciendo saber que hay un nuevo sheriff en el pueblo. En este video, estos dos leones pelean a muerte bajo las miradas del resto de los integrantes de la manada para decidir quién de los dos debe dirigirla. No es un espectáculo agradable, pero así es la ley de la selva. Estos dos manchos compiten por hembra y territorio. Como pueden observar, estas peleas se tornan muy intensas. Y no es raro que uno de los contrincantes muera en el proceso. Pero la mayoría de las veces, el león más débil desiste y abandona la pelea. En este otro video, tres machos atacan a otro macho. Es momento de que se apresure a escapar o de lo contrario no durará mucho con vida. Estos dos machos pelean por esta hembra. Mientras tanto, la hembra se interpone entre ellos como si tratara de decirles que no quiere que peleen. Finalmente, estos machos parecen tener un desacuerdo. Por lo que ambos se echan al suelo y se ponen a pensar en los argumentos que presentaran en la mesa de negociación. Después de ver esta cuenta regresiva, no me queda duda de que el león es el animal más fiero de la sabana. Mi video favorito tiene que ser el de los leones peleando entre sí. Porque a menos de que sean dos o tres contra uno, siempre son peleas justas. ¿Cuál es tu favorito? ¿Por qué no nos lo dejas saber en los comentarios? Bien, esta fue nuestra cuenta regresiva de los 15 momentos en los que los leones macho atacan a sus presas sin piedad. Si te ha gustado este video, por favor dale me gusta y haznos saber qué piensas en los comentarios. Echa un vistazo a nuestros otros videos y suscríbete para ser parte de la diversión. Haz clic en la campana de notificaciones para que puedas ver nuestros nuevos videos tan pronto sean subidos. Eso es todo por ahora.